La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra si gritan las palmas ¿Por qué me he quedado Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir La gloria y el grande poder que hay en este lugar Un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta Despierta Yo no tengo que ser La gloria y el grande poder que esté Llegan Y el gran poder que esté Y el gran poder que esté Estimulor